Buenos días, mi nombre es Daniela Calderón de Grabo C1 y hoy vengo a explicarles cómo manejar Corel Drama. Lo primero que vamos a hacer es ir acá a la barrita de selecciones, lo que sea, y le damos en círculo. Vamos a empezar a hacer círculos, muchos círculos, más círculos y otro círculo. Y así vamos cuadrando poco a poco el cuerpo del gusano, lo seleccionamos y le damos acá en la X para poderlo mover. Ahora para hacer los círculos, los ojos diremos, vamos a hacer otros círculos, entendamos que queden como del mismo tamaño y los ubicamos a los lados. Ahora vamos a hacer otros círculos en la parte de adentro para seguir haciendo los ojos y le damos forma y luego los ubicamos. Y ahora continuamos decorando, hacemos la nariz con otro círculo, la boca y hacemos otros círculos de acá para las orejas. Así continuamos sucesivamente. Para darle color solamente le damos clic y escogemos un color. Vamos a escoger unos colores vivos porque estamos alegres. Y así sucesivamente vamos a decorar nuestro hermoso gusano. Para la parte de adentro. Vamos a hacer amarillo. Para los ojos. Bueno, blanco. Se supone que era blanco. Para el otro jojo también blanco. Para esto. Negro. Y así continuamos sucesivamente aplicándole color al gusano Y así sucesivamente Vamos aquí a este cuadrito y ahí ya nos da la opción y pues acá seleccionamos alguno Por al menos este y pues si queremos le damos acá y vamos a hacer Corremos acá y eso para donde queremos blanco y para donde queremos amarillo Dependiendo del color y así sucesivamente Y acá lo volvemos a dar y vemos el color y hacemos lo que queremos con los colores Para quitar los bordes vamos a ir acá y vamos a seleccionar todo el gusano Y luego le damos clic en acá y le damos en ninguna Y ya le quitamos los bordes al gusano Esto es todo por hoy Y ya le quitamos los bordes al gusano